Lunes de orientación vocacional, nos da mucho gusto que esté aquí el doctor Gabriel Pliego, él es director de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Doctor, qué gusto que esté aquí. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Omar. Un placer saludarlo, bienvenido. Un placer estar aquí. Doctor, y que nos platique sobre esta Escuela de las Bellas Artes en la Universidad Panamericana. Muchas gracias. Esta iniciativa surgió como invitación del doctor Lozano, rector general del sistema UP y PADE, y del doctor Santiago García, rector del Campus Ciudad de México de la Universidad Panamericana. Me invitaron a elaborar este proyecto en diciembre de 2014. La primera generación apenas inició en el primero de agosto, o sea, hace cinco o seis semanas, y todo está marchando muy bien, afortunadamente. Qué bueno. ¿Cómo se abarca un área tan compleja, tan humanista, como son las bellas artes desde la academia? Sí, muy bien. Se contemplan cuatro áreas dentro de esta escuela. Una escuela es como una facultad, pero le faltan ciertas cuestiones que serían los posgrados para ser facultad. Entonces, una escuela donde esperamos cuatro áreas. La primera es la de la música, después arquitectura, después cinematografía, y en cuarto, artes visuales. Entonces, hemos iniciado con la música, tenemos que dar paso a paso, con la licenciatura en específico, que se llama Música e Innovación. Doctor, ¿y qué pueden encontrar los jóvenes de este país en esta escuela? Es decir, ¿cómo acercarlos, o cuál ha sido también la respuesta que han tenido de ellos a las bellas artes? Bueno, muy bien. Lo que pueden encontrar son tres cuestiones diferenciadoras. Hay muy buenas opciones de educación musical en México. Así es. Nuestro país es muy musical, con una gran tradición, muy rica. Pero aquí ofrecemos tres cosas distintas. Uno, que en un mismo programa se estudia lo que es composición, interpretación instrumental o vocal, y educación musical. Definitivamente uno se tiene que especializar en una de las tres, pero las tres abarcan el programa de tal manera que un estudiante egresado comprenderá esos tres mundos, en vez de como se ofrece tradicionalmente en la educación de conservatorio, que tiene raíces del siglo XVIII en Europa, que se enseña por un lado la educación musical, por otra muy distinta la composición, y por otra muy separada la interpretación. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que un estudiante puede elegir entre el campo de la música clásica o la popular contemporánea, o una mezcla de ambas, en lugar de nada más esperar lo clásico como en los conservatorios o lo popular como en las academias. Y lo tercero diferenciador es que se gradúan presentando un concierto o comprobando sus competencias educativas o presentando una serie de composiciones. Pero además de eso, presentan un modelo de negocio. Esto es una manera, una estructura que les define o explica en qué y cómo quieren vivir profesionalmente la música, para que enfrenten con éxito el mundo de la música, el mundo laboral. Que sepan qué hacer con eso. Es tan amplio analizar las bellas artes y justamente desde la academia, cómo seleccionan la planta de profesores, quiénes son los que están detrás de estas cuatro áreas que usted comenta en la universidad. Ahorita nos hemos enfocado en la música. No ha sido tan difícil. Los buenos profesores y los buenos intérpretes que les gusta educar, se sabe quiénes son en el país. Y hemos buscado a los mejores educadores, intérpretes, compositores de México para que eduquen a nuestros estudiantes. Doctor, y yo le voy a preguntar una cosa, porque esto es importante siempre decirlo cuando hablamos de artes, que desafortunadamente escuchamos expresiones de algunos padres que dicen, mi hijo quiere estudiar música, literatura. Y lejos de mostrar alegría, muestran preocupación, doctor, porque esa es una realidad. ¿Qué les podría usted decir a esos padres? Bueno, primero, que para triunfar en la vida hay que hacer las cosas con pasión. No podemos obligarlo, entraminar a nadie a hacer algo que no le gusta. Eso es lo primero. Lo segundo, acercarse a un programa bien creado, bien estructurado. Para crear este currículo, consultamos con 34 especialistas, tanto nacionales como extranjeros. Es una profesora de Cambridge, hasta profesores de la UNAM, para conformarlo. Entonces, cuando les presentamos cómo funciona el programa, aunado a la pasión del estudiante, se van con la tranquilidad de que están eligiendo un camino correcto profesional. Como le decía, una parte que cubre con tranquilidad las inquietudes de los padres, es el hecho del modelo de negocio. Tienen esta columna de materias que se llama del emprendimiento, para que sepan en qué y cómo pueden trabajar en la música. Es un paso importantísimo. Finalmente, el arte nunca va a sucumbir ante los pasos de los años. Siempre va a estar presente. A lo mejor se modificará, pero para eso también supongo que encuentran esa innovación en los jóvenes. No solo que dominen las artes, sino también puedan emprender algún área. Exactamente. El arte ha sido parte de la historia de la humanidad en todos los rincones del mundo. ¿Y seguirá? Y seguirá. Entonces, el arte es parte en belleza en nuestra vida. Claro, claro. México y el mundo necesitan más belleza, pero tenemos que aplicarla de una manera más innovadora, más creativa, para que los jóvenes puedan contar con un trabajo seguro, porque los músicos no viven del aire, ¿verdad? Sí, claro. Tienen que hacer arte que lo necesita la sociedad. Muy importante. Nos define como sociedad. Claro, sin duda. Pues es una muy buena noticia que universidades como la de usted impulsen el arte, las bellas artes en sus distintas vertientes tan importantes, tan fundamentales para una sociedad. Gracias, doctor Gabriel Plego, por estar con nosotros. Un placer, doctor Juan. Muchas gracias. Director de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Gracias. Muchas gracias. Excelente día. Gracias.